¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Como ya se dieron cuenta en el título del video Pues tengo que resubir este video De un video anterior que hice Hace un año Fue uno de los primeros videos que yo subí al canal Y espero que les guste Este de nuevo lo tuve que resubir Copyright ese pedo, tal vez en algún otro video Lo explique, pero espero Espero que les guste, lo tengo que reeditar De nuevo, no sé Como le voy a hacer, no sé como Este quedando este video, pero ya saben Que si les gustó este video, me pueden Regalar un like, compartir, suscribirse Y comentar acá abajo para que muchas más Personas sepan y compartan demasiado Este video, ya que pues antes Así lucía, pues la estación Antes de que sacaron los vagones Pero ese es otro rollo, ahora si Entra video ¿Qué onda amigos de YouTube? Como se desbloquecen bastante, bastante bien Pues bueno, estoy aquí con mi amigo Iván, ya saben que soy su amigo Oso Loco L Si no te has suscrito, te doy todos segundos Porque te suscribas Gracias por suscribirte, gracias por tu like Y pues bueno, al día de ahora vine A pues, iba a sacar un video sobre una leyenda Que nos contaron Sobre aquí de Cicom Radio Y pues bueno, en lugar de sacar una leyenda Pues vamos a sacar lo hermoso Que pues no han estado remodelando Año con año A todos los presidentes que han pasado Y a los gobernadores que han estado Y pues bueno, sin más ni menos Les vamos a enseñar la fachada I am floating Floating out to sea Yeah, contrary To popularly I ain't invincible Not even close I'm just a little girl A failure to most Oh, I'm a flower A flower left today Oh, this little world She's out for my She's out for my Estamos aquí adentro de un vagón A ver si se puede ver Aquí está Iván Y pues bueno, te les vamos a enseñar Cómo eran los baños en el tren de antes Y creo que yo no quepo ahí Esto no se queda, amigos ¿Cuál crees que sería el baño, güey? Creo que sería este Pero pues no tiene hoyito Bueno, entonces no es el baño, güey Entonces no es el baño, amigos A ver Sepa aquí que sea No, no es el baño Pero es que aquí, amigo No, pero sí, güey Dice Damas Sí, aquí dice Damas Entonces sí, pudo haber sido el baño Pero pues ¿Algo que decir? No, pues no sé Investigamos mejor Pues bueno, amigos Estamos buscando la placa Nos estamos metiendo a los vagones Para ver si encontramos algo Puro tatuaje Puro idioteo Entonces vamos a donde daban clase No nos podemos meter Pero pues, bueno Pienso sacar una toma De adentro Y enseñarles cómo Ah, quizá Y enseñarles cómo se estudiaba antes Estos vagones Continuamos ¡Suscríbete! 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 el rojo pues bueno ya vieron vamos a ver si este lado si nos podemos meter no nos podemos estar rota la tabla algo que quieras decir wey nada nada más que nos que vengan a ver aquí que te conocerte chitlán los invitamos está muy chido pues aquí en las vías de ferrocarril bueno no donde eran porque donde más bien conocida como sicom radio frente a la plaza de toros al final y junto a lado de la clínica de la mujer creo pues una otra cosa que decir nada nada bueno lo dejamos con este recorrido vale suscríbase del like compártanlo y próximamente va a estar abriendo ya su canal él lo está convenciendo pero no quiere porque dice que es feo no sé vale si próximamente voy a abrir y pues ahí estaré comentando aquí de mi canal pues nada vale una dos tres bye i am floating floating out to sea yeah contrary to popularly i ain't invincible not even close i'm just a little girl a failure to most oh i'm a flower a flower left today oh this kid wow she's out for my 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 Gracias.